Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a uno de los vídeos más esperados del año Ya sabéis que normalmente suelo hacer este vídeo cada año en Reyes, pero me lo estáis pidiendo mucho Y chicos, tenemos especial Navidad, lo primero chicos, desearos a todos una feliz Navidad Y bueno, como siempre, tengo aquí el árbol, o sea, es la una y media de la noche Y no hemos preparado nada, voy a llamar a los chicos y vamos a preparar todo porque mañana chicos, viene Papá Noel Así que voy a llamarlos Héctor, Nora, venid Chicos, ¿quién viene mañana? Papá Noel Y habrá que preparar todo, ¿no? Sí ¿Os habéis pedido muchas cosas? Bueno, yo pocas ¿Pocas? ¿Y tú Héctor? Pero que la moto de policía la hemos pedido para Reyes, hemos dicho Oye, vamos a contarle a la gente que hemos tenido unos ayudantes de Papá Noel Mirad ¿Dónde están? Aquí Mira, estos ratones han sido los ayudantes de Papá Noel que cada día iban haciendo trastadas Se comían las galletas, el queso, se han ido recorriendo toda la casa, ¿verdad? Verdad Pues mira, y el último día se han quedado ahí, encima de la tele para vigilarnos Creo que mañana ya se van, lo vamos a echar de menos, ¿no? Lo vamos a echar de menos a los ratones ¿Van a echar de menos a los ratones? Sí Sí, pero bueno, ya por lo menos no se van a comer tu galleta, ¿verdad? Bueno, ¿estáis preparados? Sí Sí ¿Le preparamos todo? Sí Oye, ¿y qué hay que dejarle a Papá Noel? Eh, bombones ¿Bombones? Eh, un plástico y galletitas ¿Y para los renos? Eh, agua y zanahoria Agua y zanahorias Y hay que dejar el cafetín en el árbol Sí, y también un dibujo que le he hecho yo ¿Le has hecho un dibujo a Papá Noel? Genial Mira, ¿nos enseño el dibujo? Venga, enséñanoslo Ojo, que trae el dibujo Qué dibujo más bonito Las luces, el árbol Y esto es para que se los lleve a Papá Noel Sí, y también corazón Héctor en Navidad Madre mía Y Papá Noel Le va a encantar a Papá Noel Bueno, pues venga, vamos a preparar todo, chicos, ¿vale? Vale Venga, vamos Bueno, ya le hemos dejado aquí el agua para los renos La leche para Papá Noel Las galletas Y a ver, Nora y Héctor ¿Qué vais a traer? Zanahoria Y dos ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué? Dos zanahorias ¿Dos zanahorias? ¿Para quién son las zanahorias? Para los renos Para los renos Venga, pues déjselas aquí a lo del agua Y yo Y un dibujo para Papá Noel Venga, el dibujo lo dejamos aquí Bueno, pues ¿Está todo preparado o falta algo? ¿Los calcetines? Sí Pues venga, venga, venga con los calcetines Corre Ojo que ya tenemos los calcetines Venga, vamos a ponernos en el árbol, a ver Venga, ponlos en el árbol El árbol, que mira que bonito este año ¿Ese cuál es? A ver, el de mamá Es el de mamá El de papá y el mío Pero por los separados, ¿no? Bueno, pues ¿está todo preparado? ¿Sí? A la cama A la cama Venga, chicos Pues, a ver, a ver, que no veo Es decir, hasta mañana, chicos Hasta mañana, chicos Que mañana viene Papá Noel Feliz Navidad Feliz Navidad Vámonos a dormir Nora Que ya ha venido Papá Noel ¿Cuál es lo tuyo? Esto Oye, esto es tu calcetín ¡Ah, mira! Yo también tengo Y mamá Y Héctor Oye, despertamos a Héctor Venga, despiértale Que ha venido Papá Noel Corre Bueno Ojo Venga, vamos Que hay cosas para ti Corre A ver Una nota Una nota Una nota ¿Has dejado una nota? Sí Gracias por cuidar de mis ratones ayudantes Espero que se hayan portado bien Regulín Ya me han dicho que sois unos niños muy buenos Por eso os he traído un montón de regalos Nos vemos el año que viene Papá Noel ¡Oh! Venga, a abrir Vamos a abrir ¿Cuál vamos a abrir primero? No, Héctor, este es el otro Héctor, tú los tuyos Es aquí Venga, vamos a abrirlos ¡Ah! ¡Mamá! ¡Los tenemos! ¡Mamá, los tenemos! ¿Cómo? Mami Mamá, lo que tenemos ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo que hace ti? ¡Mamí! ¡Oh, no! ¡Vienen dos! A ver, venga ¡La notura! ¡La notura! ¡La notura! ¡La notura! ¡Bien! ¡Cuál, Piqui! ¡Ah, te ayudo! ¡Papá, ayuda! ¡Que tiene lazo! ¡Ah, tiene lazo! ¡Sí! ¡Hay otro de lazo también! ¡Toma! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Una moto de policía! ¿Y esto te lo pedías? ¡Sí! Venga, vamos a abrir el cuadro ¿Qué es esto? A ver ¿Qué más me pedimos? ¿Abrimos este? ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡Viene ropa para ver a mi bebé! ¿Ropa? ¡Llevo unos zapatitos! ¡Esto es para invierno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, necesitaba ropa grande ¿Qué es esto? ¡Un juego! ¿Qué es esto? ¿Este juego? No, yo lo abro yo Sí, sí, abro tú ¡Ay, criminal! ¿A mí no sabe importar que también hay otras cosas? ¿Y vosotros solo dos cosas? ¿Solo dos cosas nosotros? Zapatillas, no lo sé No, no importa regulín, mamá ¡Regulín, sí, regulín, sí! ¿Zapatillas? No lo sé ¿Qué es esto? ¡Mamá, la mía por qué me dejaste en tu móvil! ¡Ah! ¡Lo ha adivinado! ¡Es preciosa! Es que me la enseñó mamá cuando estaba un día en tu cama Eh, pues mamá me enseñó la foto ¡Hala! ¡Mira, mamá! ¡Que son de fútbol! ¡Qué guay! ¡Que son de fútbol! Playmobil de fútbol A ver A ver, ¿quién quiere escribir a mamá? A ver, ven así Ven así Dicen que casai, que chulo, que chulo, que chulo, que chulo ¡Mamá! ¿Cómo ahora? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Es el Linky! ¿Es el Linky? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Mira, papá! ¡Hola! ¡Un helicóptero y un caballo! ¡Sí, y una prenda! ¡Abre este! ¡Abre este! ¡Abre este! ¡Abre este! ¡Abre este! ¡Las girafas! ¿Cómo? ¡Las girafitas! ¡Un cofetilinario! ¡Uno para este y uno para mí! ¿El cofetilinario? ¡Sí! ¡Uno para este y uno para mí! ¡Mira los girafitos! ¡Y la doctora! ¡Madre mía! ¡Ya quedan dos! ¡Ay! ¡Venga, te ayudo! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡La bifle! ¡La bifle! ¡Mami! ¡La bifle! ¡Mami, yo te pedí a la bifle! ¡Vamos, mamá! ¡La bifle! ¡Dinosaurios! ¡Qué chulo! ¡Una horta! ¡Una tortuga! ¡El mono! ¡Esto es una aspiradora! ¿Cómo? ¡Mamá! ¡La aspiradora! ¡La aspiradora! ¡La aspiradora! ¡Yo quería una aspiradora! ¡Pero sí como la de mamá! ¡Tira la aspiradora, Héctor! ¡Aquí ya no te queda más, Nora! ¡Pues Héctor! ¡Aquí te queda uno! ¡Te ha quedado grande! ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver, mamá! ¡Acercate! ¡A ver qué es! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuida, Nora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Un fútbol súper grande! ¿Cómo? ¡Un fútbol súper grande! ¡Mira! ¡Hola! ¡Héctor! ¡Mira! ¡Un campo de fútbol! ¡Es que hay móvil! ¡Hola! ¡Claro! ¡Y por eso nos han traído también los jugadores! ¡Oye! ¿Y hay uno para papá? ¡Sí! ¿Sí? ¿Me ayudáis a abrirlo? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es de ropa! ¡No sé por qué es blanco! ¡Es ropa! ¡Sí! ¡Ya lo voy a abrir! ¡A ver! ¡Abramelo! ¡A ver! ¿Llevas en la papá? ¡No! ¡Tanta luz! ¡Yo ya lo hago en los regalos! ¡Ya me los fijas! ¿Qué es esto? ¡Yo voy a hacer uno de mamá! ¡A ver! ¡Espérate Nora! ¡Un fijapa! ¡Mira qué bonito! ¡Y a ver! ¡Abremos este! ¡Me ayuda! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡A ver! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Un Norface! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pues nos hemos portado muy bien! ¡Eh! Bueno chicos ¿Os han gustado los regalos? ¡Sí! ¡Os habéis portado súper bien! ¡Sí! ¡Vosotros en mamá y tú nos habéis portado súper mal solo dos cosas! ¡Súper mal nos hemos portado! ¡Sí! Porque los regalos... Pero es que nosotros no lo hemos pedido para Reyes Entonces en Reyes nos traerán más ¡Héctor! ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué? ¿El futbolín? ¿Y a ti y Nora? Todo ¡Todo! ¡A Nora le gusta todo! ¡Uy! ¡El Linky también le gusta Héctor! ¡El Linky! ¡El de Toy Story! ¿Verdad? ¡Madre mía! ¡Quieres abrirlo! ¿Quieres abrirlo? ¡Pues venga! ¡Vamos a abrirlo! ¡Pues venid! ¡Vamos a decir adiós a los chicos! ¡Adiós chicos! ¡Nos vemos en el vídeo de Reyes! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Que allí nos tienen que traer la moto de policía! ¡Sí! ¿Sí? ¡Pues chicos! ¡Y casa de muñeca! ¿Casa de muñeca lo has pedido tú? ¡Pues vamos a ver si lo traen! ¡Chicos! Espero que os haya gustado el vídeo ¡Ahora lo abrimos! ¡Ahora lo abrimos! ¡Está ansioso por abrir el Linky! ¡Chicos! ¡Gracias a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y esperemos que os hayan traído muchos regalos ¿Verdad? ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!